Reinaldo Reinaldo Quinta de tu lini pala Y cuando laela se cumplió Se te miró hasta mi espalda Reinaldo Reinaldo Quinta de tu lini pala Y cuando laela se cumplió Se te miró hasta mi espalda Reinaldo 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 También de ella, tú son mi espada Y cuando pasa, compadre el alma Te cortas, dale un paso pescada Te canto así Reinalda, reinaza Que te meto mi espada Y cuando bailas el pulón Se te meto mi espada Reinalda, reinaza Que te meto mi espada Y cuando bailas el pulón Pulón Se te meto mi espada Reinalda, reinaza Que te meto mi espada Y cuando bailas el pulón Se te meto mi espada Reinalda, reinaza Que te meto mi espada Y cuando bailas el pulón